Cierra tus ojos, cierra tu pelo y saber comer que está en tu cuerpo Es como un sueño de aquí no despierto, cuando te acercas te quiero besar Y es que no puedo aguantar esas ganas de ti, no puedo aguantar Es que te quiero para mi, todo cambió desde que te vi Y junto a ti es que quiero estar contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo, cuando tú me miro te miro Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando La votación del evento latino del año ya comenzó Ingresa a www.premioshit.com Vota ya a tu artista favorito En las categorías Mejor Banda o Grupo Y Mejor Artista Rock Pop Beat Latin Music Award En la paradisíaca Capcana HTV ¡Se pone bueno! Si tienes los sentidos a flor de piel Es porque estás en HTV Sexy Todas las noches los videos más calientes HTV Sexy Lunes a domingos por las noches en HTV ¡Se pone bueno! Pasan los años y la música que más te gusta sigue sonando HTV Esencial Los clásicos que no te cansas de escuchar Los ves en la pantalla de HTV HTV Esencial De lunes a viernes en HTV ¡Se pone bueno!